Hola amigos, ¿cómo están? Hola que están teniendo un buen día, vamos a ver varias noticias el día de hoy, muchas gracias por estar acá, gracias por tu like, dele like, comparta y suscríbete, lo agradezco mucho, no olvides tocar ese botón suscribir, okidoki, vamos a arrancar primero amigos con este chayotero, porque este man es un chayotero, pero de la más grande Dios, mire el pelo, dicen, dicen que está bonito el pelo, no sé, leí algunos comentarios y dicen, lo único bonito de este man es el pelo, pero bueno, aquí tenemos este post donde dice, pobrecitos, estas plumas pagadas, no le salió el plan que dijeron, inventemos un caso de espionaje a nuestros periodistas y ya con eso va a renunciar el presidente Bukele, y bueno, pone un montón de caritas muriéndose de la risa, dice, quiere llorar porque no pasa nada, se descubrió probablemente, y soy tres de tres puso, este más es del grupo algodón, verdad, o que no entiendo eso del grupo algodón, pero bueno, ya es otro rollo ese, pero bueno, es que él está comparando, escuchen esto, él está comparando lo que pasó en El Salvador con el espionaje de los periodistas, que bueno, el presidente Bukele, le mandaba grabar y cámaras escondidas y micrófonos y drones y a saber qué más con lo que pasó en los años, qué año era, 72, yo no sé, por ahí, con Richard Nixon, con el caso de Watergate, Dios, que no tiene absolutamente nada que ver, ese era un caso probado, algo que pasó, no, digamos, no sacaron a Nixon, Nixon tuvo que renunciar, él dijo, me voy, me voy, y se fue, nunca voy a olvidar eso, ese video que vi, él montándose, creo que era en el helicóptero, ya yéndose a una, una de los casos muy serios, el caso de Watergate, hay películas incluso sobre eso, pero este man, pues escuchen lo que dice, entonces cuando se da este escándalo, un escándalo que miren, debió haber sacudido a este gobierno, en Estados Unidos en los años 70 renunció un presidente, porque se descubrió que espiaban, aquí se ha descubierto que se ha espiado probablemente desde el gobierno a una, ok, ok, espérense, vamos a escuchar esa parte, dice que hubo espionaje, va, que se espió, pero después dice probablemente del gobierno, entonces quiere que el presidente Buquería renuncie, cuando ellos mismos están diciendo, probablemente, pero no estamos seguros, que se ha espiado probablemente desde el gobierno a una treintena de periodistas y no pasa nada, o sea, algo está mal en este país, compañero, en Estados Unidos renuncia un presidente, Richard Nixon, y aquí no pasa nada mire, este man sinceramente está, está, no de veras, está loquito, yo escucho esto y yo me pregunto en qué mundo está viviendo este hombre, uno no tiene que espiar los periodistas, especialmente estos manes que son de la oposición, ellos abiertamente tiran su veneno por los medios de comunicación, por sus periodistas, por el faro, lo que sea, ellos lo dicen, lo dicen, qué es lo que va a ganar el gobierno espiando a ver qué es lo que van a imprimir, o qué es lo que van a decir, o qué es lo que están haciendo, cuando ellos mismos salen a luz y muestran todo, bueno, es una tontera, vamos a seguir, aquí tenemos ese tweet de Héctor Miranda, donde dice que traidores y todavía se atreven a insinuar que el pueblo les dé otra oportunidad, es que Walter Ajo, él tuiteó, tristemente le robaron las oportunidades al pueblo sabaureño durante 30 años, señora corrupta, se lo está diciendo a Lorena Peña, sabe que ella, amigos, no entiendo esto, ella tenía 13 líneas telefónicas, 13, ¿por qué necesitaba 13 líneas telefónicas? y yo no sé si están hablando de líneas físicas o están hablando de celulares, tal vez caminaba una cartera así de grande con 13 celulares, imagínese cuando sonaba uno, no, esta no es, no, esta no, ¿cuál está sonando a la gran? y también recibía mil dólares mensuales para gasolina, mil dólares, dólares, Dios, ¿será que viajaba de El Salvador a Managua, tal vez se tiraba hasta Panamá, regresaba a Honduras, después viajaba a Guatemala en carro y regresaba a San Salvador, mil dólares mensuales en solo gasolina, ¿qué vida se llevaban estos políticos? Increíble, pues hoy han hablado mucho sobre ese frío Reyes porque han estado trabajando en una auditoría dentro de la asamblea, yo no sabía sobre esta auditoría, sabía que habían investigaciones pero no sabía que estaban estaban en proceso, estaban trabajando en todo esto y bueno amigos, le cuento, han encontrado un relajo de cosas y vamos a ver ahorita unos tweets, dice que a San Frío Reyes se le encontró que hizo un contrato por 2.3 millones de dólares, 2 millones 300 mil dólares en un contrato que adivinar nunca asistió, yo recuerdo cuando él se jaló para México que decían que primero le habían encontrado 700 mil dólares, después otro dijo que no, ya la cifra había subido a 1.5 millones, algo así, pues ahora anda por 17 millones de dólares, solo imagínense eso, 17 millones de dólares, es una cosa increíble. aquí está un artículo de última hora o el mundo punto sb donde dice presidente de la asamblea Ernesto Castro asegura que una auditoría financiera revela que el expresidente legislativo Sergio Reyes autorizó pago de plazas fantasmas con que con fondos para seguros, se acuerda cuando armaban todo ese relajo sobre los seguros, pues ahora sabemos por qué era tan importante, dice auditorías de la asamblea se hicieron en los últimos nueve años, indica que Ernesto Castro asegura que también hubo sueldos extras usando artimañas con viáticos para exdiputados sumando 3 millones, también hubo fiestas navideñas por 10 mil dólares, también señaló que hubo contrataciones amañadas en el periodo de Sergio Reyes a Byron Larrazábal y la exministra de educación Darlin Mesa. Wow, ok, vamos a ver este tweet de Lorena Fuentes donde dice quién es Sergio Reyes y aquí está muy feliz, será que él está feliz ahorita, miren la cara de él, será que ahorita que está en México él tiene esa misma sonrisa, yo no sé, él ha hecho un par de en vivo por ahí y ya no le miro esa sonrisita a Sergio Reyes, pero dice quién es Sergio Reyes, dice la diputada Lorena Fuentes, fue el primer dirigente del FMLN y expresidente de la asamblea procesado por corrupción que actualmente tiene alrededor, ahí está, de 17 millones de dólares sin justificar, dice que además fue el presidente de la asamblea que más recursos despilfarró en fiestas, viáticos y plazas fantasmas para sus activistas políticos, entonces por cuenta a Sergio Reyes le encantan las fiestas amigos, le encanta tirar estas mega fiestas, como yo dije en mi video anterior, es que hay que entender la vida que llevaban estos diputados, las mejores casas, las mejores vacaciones, los mejores carros, pero cuando ellos llegaban a ciertos lugares, a restaurantes, a fiestas, lo que sean, eran recibidos como reyes, oh aquí está tu mesa, tenemos tu mesa favorito, listo para ti, caminaban solo la ropa más cara, miren ahora a donde están, pues Walter Arajo también habló un poquito sobre el faro, porque el faro, aunque no lo crean amigos, ellos no dejan de hablar babosadas, aunque mucho menos están saliendo en los medios de comunicación, o sea en las redes sociales, porque ya la gente no les cree absolutamente nada, tratan de inventar estos reportajes que tiran, que dicen que tienen fuentes anónimos, siempre son fuentes anónimos, porque ustedes saben que es peligroso que alguien hable y de su nombre, dicen ellos, entonces Walter Arajo dice, ya el faro está derrotado, ya no es más que una bola de pupú, puso Walter Arajo, y sabe que el faro, ellos mismos se lo hicieron, nadie se lo hizo a ellos, ellos mismos se convirtieron en una bola de pupú, pues aquí tenemos un tweet de la asamblea legislativa, donde dice que por años el país tuvo a funcionarios que manejaban el dinero del pueblo salvadoreño a su antojo, según las auditorías, el frío reyes pagó una cantidad millonaria en contratos, pero no existe ni un documento que respalde que la institución recibió las obras o el servicio, dice que además una gran suma millonaria juega hasta solo en viáticos y a costa del dinero de los salvadoreños, asimismo las auditorías arrojaron que durante su presidencia se errogó miles de dólares en combustible, y aparte de eso recuerden que les pagaban el celular a todos, y bueno, si Lorena Peña tenía 13 celulares o líneas telefónicas, a ver cuánto dinero gastaron en Lorena Peña, todavía no entiendo eso, 13 líneas telefónicas, juela. En el año 2019, según la auditoría, Arena gastó más de 100 mil en la compra de pintura y divisiones en tabla roca y el FMLN gastó más de 19 mil dólares en un alquiler mensual, 19 mil dólares mensuales, wow, de oficinas que solo utilizó un par de meses pese a que solo tenía 18 diputados, 19 mil dólares mensuales, que bueno, lo pagaron por un montón de tiempo, pero solo lo utilizaron dos meses con 18 diputados. Y vamos a terminar con lo que dijo Ernesto Castro, donde dice, otro dato que arrojan las auditorías es que hubo gastos de más de 100 mil en fiestas navideñas y no sabemos a dónde llegaron esos fondos, si fueron destinados para los empleados o fueron a parar a la casa de ciertos parlamentarios, dijo el diputado Ernesto Castro. Entonces, es que la jugada que hacían amigos con esto es que ellos decían, ¿sabes que ocupamos plata para algo? Digamos, algún diputado inventaba algo y decían, planifiquemos una fiesta y después la fiesta nunca pasaba o hacían algo pequeño que tal vez gastaban mil dólares y los otros 99 mil dólares a la bolsa. Dice que durante el periodo de Silvio Reyes es un poco más de dos millones de dólares que no tienen ningún acta de respaldo. En la fiscalía se van a presentar todas las pruebas y los sustentos que han arrojado las auditorías, dijo el diputado Ernesto Castro. Dice, por eso es que lo vemos a ellos reclamando, porque estas acciones o males se están cambiando en este órgano de Estado. Todavía estas personas siguen sin entender qué ha pasado, sin entender al pueblo y la nueva forma de trabajar de la Asamblea Legislativa, dijo el diputado Ernesto Castro. Quiero terminar con esto, amigos. Yo creo que lo que dice aquí en este último paráfono, dice que todavía estas personas siguen sin entender lo que ha pasado. ¿Sabe que llega una persona a enfermarse tanto? Digamos, puede ser arrogancia, puede ser muchas cosas, pero ellos se enferman tanto que todo este dinero, los 17 millones de Sergio Reyes, el dinero que se huevó Mauricio Funes, incluso el dinero de Saka. Yo sé que Saka, mucha gente, pues, él está teniendo un poco de lástima, porque él está hablando, él está contando de todo lo que hizo en el pasado o lo que hizo el gobierno de Arena en ese tiempo. Pero personas así llegan a un momento, amigos, donde aunque el dinero es robado, ellos piensan que se lo merecen. Es que ellos llegan a pensar que ellos están haciéndole un favor al pueblo solo estando en el puesto. Incluso hemos visto un par de comunicadores por allí que ustedes han escuchado, que para ellos ustedes deben sentirse engrandados. Ustedes deben dar gracias a Dios que tenés la oportunidad de escucharlos hablar. Es una enfermedad y todo empieza pequeño. Ellos no nacieron así, pero mientras más recibían todo este dinero robado, más podían robar, más se enriquecieron, más se enfermaron. El dinero enferma, el poder enferma. No digo que le pasa a todos, pero sí le pasa a muchas personas. Y hasta el día de hoy, como dice Ernesto Castro, muchas de estas personas siguen sin entender cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Imagínense, si el presidente Bukele no hubiera llegado al poder, si él no hubiera tomado esa decisión hace muchos años atrás para decir, me voy a tirar como alcalde de Nuevo Coquitlán y después San Salvador y después la presidencia. Esto seguramente estaría siguiendo, porque esta gente pensaba que esto, todo este ladronismo que hacían iba a seguir para siempre. Pero el día de la justicia ha llegado. Ahora, yo no sé si un día Silvio Reyes va a regresar a El Salvador o lo van a poder traer, pero por lo menos el pueblo con esto no va a permitir que esto vuelva a pasar. Hasta luego. Bye, bye.